Imagina que no hay cielo No es fácil de intentar Que abajo no hay infierno Y arriba solo estrellas Imagina todo el mundo Viviendo por hoy Imagina que no hay fronteras No es tan difícil, no Que ya no existen guerras Tampoco religión Imagina todo el mundo Viviendo en paz Me dirás que solo sueño Te aseguro que no solo yo Tú puedes ser Y ser parte de ello Y en el mundo Habrá unión Imagina que no hay riquezas Inténtalo y verás Inténtalo y verás Ni codicia ni pobreza Que solo hay hermandad Imagina que no hay fronteras Imagina que el mundo Te aseguro que no soy yo Tú puedes ser parte de yo Y en el mundo habrá unión